La actividad de cruces irregulares a territorio estadounidense empieza muy temprano en la mañana. Después de cruzar el río Grande y brincar el muro fronterizo por Hidalgo, Texas, ¿De dónde vienes? De El Salvador. ¿De El Salvador? Los migrantes se esconden detrás de estos camiones mientras llega este vehículo que pasa por ellos. Al abordar el carro, el salvadoreño batalla para alcanzarles, pero finalmente sube. El conductor pisa el acelerador para huir y no ser detectados por las autoridades. Ellos no van a parar por la policía porque a veces lo suben en un vehículo. Y normalmente eso es cuando hay persecuciones. Mientras tanto, una persecución termina cuando una camioneta que transportaba migrantes se atasca en un campo agrícola. Ahí una mujer hondureña nos dice por qué quiso venir a Estados Unidos. Vengo de mi país porque el papá de mi hijo casi me mata. Y tengo pruebas. Y vengo acá a México y me secuestraron. Por otra parte, los patrulleros fronterizos y policías de misión buscan a un grupo de migrantes que huyeron y están escondidos en el monte. El agente federal ingresa entre las ramas y las espinas. En el área de La Joya, la policía ha capturado 1.600 migrantes en los últimos dos meses. Una zona donde por lo menos tienen dos persecuciones diarias. Las vidas de ellos están en riesgo porque las ponen en las manos de un joven de 15 años. El operativo Long Star del gobierno de Texas ha capturado a más de 80.000 migrantes y registrado más de 1.000 persecuciones desde marzo hasta finales de noviembre. Hemos tenido muchachos de 15 años manejando a velocidades de 100 millas por hora o más. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.